Usted elige, nosotros le informamos. Sí, elegir la mejor compañía de larga distancia es muy importante. Los servicios AT&T nos garantizan la mayor calidad y confiabilidad. Con el programa AT&T Contigo obtendremos atractivos descuentos y un mes de llamadas gratis si elegimos el servicio AT&T cuando le toque a nuestra ciudad. Además, si en 90 días no quedamos totalmente satisfechos, nos pagan el cambio a otra compañía. Solo el líder puede garantizarlo. Servicios AT&T, la mejor opción. AT&T, para sentirse cerca.